Primero, agradecimiento a todos, siempre a la hinchada que siempre me manda mensajes de apoyo y también quiero agradecerles a ellos, y el mensaje que doy es que confíen, que sigan creyendo en el equipo, que sigan apoyándonos, que el equipo va a dar todo para poder campeonarnos, que ese es el objetivo. Así que nada, que sigan viviendo el estadio, que lleguen en el estadio, porque ahora más que nunca nos necesitamos, así que pues nada, ese es el mensaje que yo doy, y obviamente mi parte es sacrificio, trabajo, tratar de hacer las cosas bien para todos los que están en todo el país, porque Barcelona es todo, entonces ese es el mensaje que yo doy. ¿Qué dice mi gente? ¿Cómo está? Antes de comenzar con el video, pues tenemos muchas novedades respecto a lo que tiene que ver con Fidel Martínez, también lo de Liga de Quito, de Melec no creo que tenemos, o sí creo, pero bueno. Pero sin antes te invito a que me regales un super愛, que actives la campanita que pongas aquí en todas, y sin más, mis cracks, comenzamos con el video. Ah, cierto, también tenemos una noticia, ¿no? De una amenaza de muerte a un golero de la tricolor, así que está buenísimo el video, y sin más, comenzamos. Su único objetivo, ganar la Champions League de la temporada 2022-2023. El francés espera que le vaya bien al PSG en este torneo. El delantero del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, señaló que el principal reto del club es conquistar la Liga de Campeones en esta próxima temporada, y que para llegar a ese objetivo, también deben consolidarse en el juego de la Liga en Francia. Es el objetivo claro y anunciado del PSG, indicó Mbappé en un extracto hecho público la mañana del pasado viernes en el canal francés BFM TV, en una entrevista que se emitió en el transcurso de la jornada. Paul Pogba es el nuevo refuerzo de la Juventus. El francés firmará con los italianos en este mes de julio. Paul Pogba vuelve a la Juventus luego de que su contrato con Manchester United finalice, tal como ocurrió en el 2012. Los Red Devils no lograron renovarle el vínculo, y el francés fichó por los italianos. Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes europeo, confirmó el movimiento, y además afirmó que el contrato se firmará en julio. La Conmebol ya decidió qué sede será para la final de la Copa Sudamericana, pero Guayaquil quedó descartada. La Conmebol anunció el traslado de la final de la Copa Sudamericana 2022 a jugarse el 1 de octubre al Estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad Córdoba de Argentina. La Conmebol resolvió trasladar la final de la Conmebol Sudamericana 2022 programada inicialmente en Brasilia para el sábado 1 de octubre, a lo cual se eligió el Estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba, Argentina. Fue una de las mejores ventas para Barcelona, el tema de Bayron Castillo a León. Carlos Alfaro Moreno comentó que recibió, bueno, tienen un 20% de los derechos si es que el ecuatoriano se vende después a otro equipo. El traspaso de lateral derecho Bayron Castillo a León Mexicano se convirtió en uno de los más significativos en la historia de Barcelona, según señaló Carlos Alfaro Moreno presidente del Club Amarillo. De acuerdo a lo que manifestó el directivo, la negociación se cerró en aproximadamente 3 millones de dólares y Barcelona se quedó con el 20% del pase para una futura venta del jugador a otro club. Se armó una novela por Jordi Caicedo. ¿Se acuerdan que el equipo, su equipo, el CSK Sofía, dijo que estaba desaparecido? Pues la realidad fue que el ecuatoriano estaba de vacaciones y su equipo lo está buscando. Se armó una grande. Pese a que el CSK Sofía lo está buscando a Jordi Caicedo para que se una a la pretemporada en Austria, el representante del jugador confirmó que el ecuatoriano está disfrutando de sus vacaciones en Turquía, a lo cual se le podría venir una fuerte sanción de su club por no presentarse a los entrenamientos en Austria. Por otro lado, también se especula que el ecuatoriano no se presenta a las prácticas por tener varias ofertas de Europa y México, a lo cual podría dar la sorpresa en estos días y firmar con otro equipo. Cambió de equipo para esta temporada. Alan Franco dejó el Charlotte FC para sumarse al Talleres de Córdoba. Alan Franco, volante de la selección ecuatoriana de fútbol, fue anunciado de manera oficial como nuevo refuerzo de Talleres de Córdoba. El jugador llega por una temporada a préstamo. El cuadro argentino, en sus redes sociales, sorprendió con el anuncio luego de que el ecuatoriano se encontraba en el Charlotte FC de la MLS, donde el comunicado dice lo siguiente. Alan Franco es refuerzo de Talleres. La comisión directiva informa que Alan Steven Franco Palma es el nuevo refuerzo del plantel superior de Talleres. De 3 a 5 meses será la recuperación de Robert Arboleda, a lo cual el ecuatoriano llegará con las justas a Qatar 2022. El defensor del Sao Paulo, el ecuatoriano Robert Arboleda, sufrió una fractura y lesión de ligamentos en el tobillo izquierdo, según el informe del club brasileño. Sao Paulo publicó el diagnóstico luego de las pruebas de imagen realizadas en la pasada mañana del viernes, y detalló que el jugador será operado en el transcurso de la jornada. Recordar que en el programa 5G de YouTube, la periodista María Giselle comentó que el tiempo de recuperación de Robert Arboleda será de 3 a 5 meses, a lo cual llegaría con las justas para Qatar 2022. Es una pena lo que pasó con Robert Arboleda, le valgamos mucha fuerza que se pueda recuperar pronto, de 3 a 5 meses de baja, llega con las justas que llega al Mundial, igual yo creo que es una baja muy sensible, pero dentro de la selección hay como, está riaga, está poroso también, pero obviamente es una baja muy muy sensible para la selección a Cuatrano. En Argentina también lo quieren a Jefferson Montero, a lo cual el 9 de octubre quedó descartado. Tras el interés que tuvo el 9 de octubre por Jefferson Montero, ahora apareció un nuevo equipo, pero de la Liga de Argentina. De acuerdo a la información del periodista Pepe Mera, en su cuenta personal de Twitter, Turbina estaría en la órbita del Banfield de Argentina. Además, según pudo conocer el medio EcuaGol, un dirigente importante del taladro, aseguró que el extremo fue ofrecido al club y su contratación está en análisis. Se mandó semejante golazo y con esto clasificaron a octavos de final de la Copa Argentina. Juanito Cazares fundamental con Independiente de Avellaneda. Juan Cazares se convirtió en el héroe de Independiente de Avellaneda al conseguir el único tanto del partido que significó el triunfo de visita 1 por 0 contra Atlético Tucumán y la clasificación a octavos de final de la Copa Argentina. De un tiro de esquina, nació la jugada que terminó en gol. Cazares aprovechó un despeje corto de los defensas para empalmar de primera al minuto 78 y colocarle en el ángulo inferior izquierdo del arquero. Primero les prohibió jugar contra Barcelona, estoy hablando de Carlos Garcés y Gabriel Cortés, pero ahora se lavó las manos Carlos Alfaro Moreno y dijo que los jugadores sí pueden jugar y que no tienen ninguna prohibición con 9 de octubre. Recuerden que esto se debe a que ambos jugadores llegaron gratis. Bueno, si no sabías, llegaron gratis en condición de préstamo y bueno, mejor escucha porque es algo muy bueno que te va a interesar. Ahora, en este caso, y hay una pequeña cláusula en los dos. Ya. No pueden jugar contra Barcelona. Beto, y... No menor, ¿no? No menor. Te cambia, o sea... Entendido, sí. Si quieres, repítelo. Préstamo sin opción y cuando enfrentan a Barcelona no pueden jugar ese partido. Alfaro Moreno descartó que exista algún tipo de prohibición para que ambos jugadores no puedan enfrentar a Barcelona. Como se interpretó en principio por sus propias declaraciones donde mencionó que ambos jugadores no podrán jugar ante los amarillos. Por otro lado, confirmó que ambos ecuatorianos llegaron gratis al Super 9 en condición de préstamo. Pero si Dalo Bucarán quiere ponerlos contra Barcelona, deberá pagar un valor como parte del préstamo. Oficialmente llegó un 10 para Liga de Quito. El ecuatoriano ya está en la capital y se hizo los exámenes médicos. El volante creativo ecuatoriano, Dani Luna, ya se presentó al complejo de Liga de Quito, club que adquirió sus derechos deportivos a 9 de octubre por dos temporadas y jugará con los salvos a partir de la segunda etapa de la Liga Pro. Exactamente eso, que él requería a alguien que le dé claridad en el tema del ataque porque ha entendido que más allá de las dificultades que tienen pelota parada, que es quizás el principal cuestionamiento en el equipo blanco, también es el momento de la efectivización. Generan, pero no con tanto acierto, no con tanta cantidad de ocasiones, sobre todo, como para poder marcar una diferencia en partidos como lo que le pasó en la Copa Sudamericana, que finalmente tuvo dos últimos empates y no pudo clasificar. Entonces, para su bel día era menester conseguir a alguien que le dé ello, que le dé claridad hacia el área que genera habilitaciones para que sus delanteros puedan estar directamente metidos en la zona de las 18 y no tengan que hacer ese trabajo de salirse y después dejar abandonado digamos el frente de ataque. Así que, Dani Luna queda perfecto en esa posición porque vendría más por carril central, no ocuparía la zona izquierda que es la de Alexander Alvarado, pero sí como un gestor, como un constructor muy cercano a los delanteros. Espera salir campeón con Barcelona de forma directa. Fidel Martínez y sus palabras para el hincha amarillo. El atacante Fidel Martínez que regresó a Barcelona procedente del Querétaro mexicano aseguró que el principal objetivo en el segundo semestre será apuntar a ser campeón directo. La verdad es que emocionado, contento de estar de vuelta en casa y bueno, ya quería estar con los compañeros así que disfruté mucho el entrenamiento, obviamente hice las pruebas físicas primero y todo salió bien, gracias a Dios. Y nada, ahí conversé con el profe, con los compañeros y con ganas ya normal, ¿no? A la par. Así que muy emocionado y el objetivo este semestre es obviamente quedar campeón. Si Dios quiere con el trabajo de todos se puede cumplir y bueno, con mucho esfuerzo creo que se puede hacer una gran segunda etapa, ¿no? Luis Ubeldilla quiere un goleador de la Liga Chilena pero es de nacionalidad argentina y tiene 26 años. En días pasados surgió desde Liga de Quito el interés en contar con un delantero foráneo con el fin de reforzar su zona ofensiva. Entre los nombres que se barajaron hubo uno que fue del gusto del cuerpo técnico encabezado por Luis Ubeldilla. Se trata del argentino Manuel Manu López actualmente en el Deportes Antofagasta de Chile. Espera ser una buena dupla con John Jairo Cifuente. Fidel Martínez habló del delantero que actualmente contrató Barcelona. Todos sabemos que dependemos bueno, yo no soy delantero que el delantero depende de goles entonces ahora donde vayan que lo vayan muy bien a Garcés y ahora Cifuente que llegó él sabe que acá va a ser a full todo entonces también que lo vayan muy bien y bueno en lo personal a darlo todo para para estar para estar bien y dar resultados y yo creo que presión aquí siempre va a haber eso a mí no no me incomoda obviamente siempre tiene que estar preparado pero siempre en este equipo va a haber presión de todos lados entonces no no voy a dar eso para mí Espera ser tomado en cuenta por Gustavo Alfaro para el Mundial de Qatar Fidel Martínez espera tener una buena temporada con Barcelona y así llegar a la tricolor obviamente obviamente todo jugador que bueno faltan cinco o cuatro meses para para la lista final te mentiría si digo que no pero uno siempre aspira a la selección ¿no? estuvo en el proceso eso sí y las puertas están abiertas para todos así que yo creo que el objetivo también es ese ¿no? pero eso es a largo plazo el primer objetivo es quedar campeón hacer las cosas bien competir y obviamente marcar diferencias para que ser tomado en cuenta ¿no? entonces eso ya al final se verá pero yo creo que con trabajo con sacrificio uno puede llamar la atención un poco para para estar ahí por lo menos entre los entre los 35 o no entonces ahí con trabajo se puede estar ahí ¿sí? Jugador de Barcelona que fue a préstamo a Liga de Quito espera ganar la segunda etapa jugar la final y ganarle en el mismísimo Estadio Monumental a Barcelona mira de quién se trata a continuación te lo cuento Michael Ollos jugador de Liga de Quito que salió de Barcelona en un trueque con Carlos Rodríguez comentó que se quedaron con la espina al no poder ganar la primera etapa donde finalizaron a un punto del vencedor por otro lado comentó que esperan hacer una buena segunda etapa con Liga de Quito ganarla jugar la final y ganarle a Barcelona donde posiblemente la segunda final se termina jugando en el Estadio Monumental urgente amenazan de muerte al golero titular de La Tricolor en el programa 5G de YouTube revelaron su nombre Galínez yo imagino que anímicamente debe estar un poco bajoneado por toda la presión mediática amenazas también está sufriendo su representante que pide que lo dejen salir porque ya es pero inmanejable la cantidad de amenazas que viene sucediendo él y su familia en Chile entonces yo creo que ya Alfaro mucho no puede hacer ya depende de lo que haga Domínguez y depende de lo que haga Galínez bueno mi gente ha sido todo por el día de hoy nos vemos en un próximo video regalen un suple aquí la campanita poner en todas y nos vemos mis cracks topes y chao